Pero antes de empezar con este video te invito a que le des like y que te suscribas si tu quieres la Scar Titan Tu quieres que te salga la Scar Titan demasiado barata, económica, yo te voy a enseñar un truco Pero no será en este video crack, será en el siguiente Así que activa la campanita para estar activo para que te lleguen las notificaciones de todos mis videos El día de hoy les vamos a estar enseñando como reinvitar a sus amigos que no se conectaron por más de 30 días Por más de 7 días y ustedes van a adquirir estas cajas de medio abiertas para poder recibir hasta 19.999 diamantes Tienen que invitar a 12 personas chicos, yo los invito a que ustedes pongan mi código O sea este es el código que van a utilizar para poder ganarse estas cajitas Si ustedes no se conectaron por más de 7 días crack, van a poder intercambiar Aquí en los comentarios quiero que me dejen su IDE para que yo lo pueda poner O si no quiero que ustedes me dejen o que me pongan su IDE chicos Así para que yo pueda poner su IDE en una cuenta que yo no haya conectado hace más de 7 días Y así nos podamos ayudar mutuamente En los comentarios ustedes pueden ponerlo para que nosotros podamos utilizar el IDE Si son de otra región es como si no se hubieran conectado hace más de 30 días Está medio bugueado el juego Pero aquí vamos a ver que es lo que podemos darles a ustedes Vamos a darles estos huevitos, vamos a sacar para darles los códigos Ustedes van a poder canjear estos códigos porque yo ya tengo ya más de un huevo en cada uno Y pues acá me está saliendo uno de Maxine Me está saliendo uno de Moco Me está saliendo uno de Andreu Y si no me equivoco me va a salir uno más Se cortó el audio cuando yo estaba grabando Por eso que tengo que sobre grabarlo Chicos vamos a regalar el código de Moco Si no lo tienen copienlo, está ahí Vamos a regalar otro código más ya que están ahí de sobra A mí no me sirven chicos, son para ustedes Aquí vamos a ver que código de regalar El de Antonio Ahí está, copienlo chicos Espero que les salga Vamos a regalar más códigos aún Vamos a regalar un código más o no Hoy ya no Si un código más, por qué no Vamos a regalar el código de Kelly Ahí está el código, copienlo chicos Parece que hay un código más El código de Moco Si no me equivoco Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Regalando a Moco Copiense ese código chicos Que van a poder adquirir a Moco Una vez que ustedes ya hayan hecho eso Ya estarían con el código Háganse prestar una cuenta Si no tienen ustedes Alguien que no se haya colectado por más de 7 días Si no tienen una cuenta secundaria Háganse prestar una cuenta Este es mi ID Para que ustedes lo puedan poner Lo pueden copiar Yo ya lo copié Ahora voy a ingresar con la cuenta De mi hermana Por cierto Los invito a que la sigan en Instagram Como Rachel24k Y quiero que le manden un mensaje Diciéndole que vienen de parte de YesApp Chicos Voy a estar dejando su link en la descripción Y gracias por prestarme la cuenta Le digo por favor Y gracias por prestarme la cuenta Síganla y todo Ahora vamos a entrar con la cuenta de ella Y vemos que no se conectó por más de 7 días Tiene aquí una sirenita No sé qué tiene Le está saliendo lo de la Scar El anuncio Obviamente que la Scar Todos la queremos Aquí está Adquiere gratis Le están dando huevos rojos Por entrar el día de hoy Pero ella entró un día Que están regalando un personaje A ver vamos a ver Qué personaje Que le vamos a canjear Tenemos que ver todos los eventos Son muchos personajes Los que están regalando Pero bueno Nosotros no vamos a canjear Al que más nos importa Al que más nos sirve Aquí te están regalando una ropa Están bajándola a cobre Temporada 14 Cobre B11 1 Chicos Disculpen que es temprano Mi país Y aquí es donde ustedes Tienen que ingresar el código No sé qué es lo que estaba diciendo Pero aquí es donde ustedes Tienen que ingresar el código Para poder Reinvitar Ser reinvitado Yo aquí voy a poner el código Que les dejé en pantalla Más antes Que es el 11 04 89 21 11 04 84 9 21 Y acá le vamos a dar En confirmar Una vez que te dice acá Youtube No está amigo Por favor Ahora asegúrate que el ID es correcto No, no importa si te sale eso Lo único que tienes que darle Es añadir Y confirmar Una vez que lo hayas hecho Te van a estar dando tus cajitas Esas cajitas que te pueden dar Hasta 19.999 Diamante Que la tenemos ahí Crack Y pues Vamos a ver Qué es lo que da la cajita Aquí está la ropa La caja de oro Y si Da 19.999 Diamante Esto es real Chicos No es mentira No es fake Lo único que tienen que hacer Es poner ese código ID Para poder reinvitar A tus amigos Una vez que lo hayas hecho Ve Y consigue Más personas De Facebook Que no se hayan conectado Por más de 7 días Habla Leer Diles Por favor Que te ayuden Que pongan ese código Y así te van a estar ayudando A completar el evento Tienes que hacerlo Unas 12 veces Para poder ganar 38 cajas Hasta 40 cajas Y tienes que abrir Las cajas De 10 en 10 Ya que si abres De una en una Te sale puro oro Crack Puro camote Te va a salir Así que vamos a elegir Al personaje Yo creo que vamos a elegir A Hayato O a A la chica esa Ya ya que es mujer Mi hermana Y yo creo que le gustan Los personajes femeninos Bueno vamos a ver Qué más podemos hacer Vamos a ver La cajita Cómo está O cuál es Qué tal Queda Ahí estamos yendo A la caja De botín Chicos Vamos a ver Qué es lo que Aquí Bueno vamos Ahí la ropa La caja de botín Y da puro oro Chicos Por eso les digo Que tienen que abrir De 10 en 10 Esa sería la manera En la que ustedes Pueden reinvitar A sus amigos Fácilmente ganando Ganándose Estas cajitas Y estos vouchers De diamantes Con la tarjeta De nivel 6 Y nivel 8 Chicos Yo creo que Hasta aquí Ya han entendido Yo creo que Ya han dado Su like Yo creo que Ya se han suscrito Si es primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Ya que estaremos subiendo Toda la información Y todo Cómo tienes que hacerlo Los invito a que dejen Su ID En el comentario Ya que en este canal Ahí la comunidad Es Gente que ayuda Digamos Tú dejas un comentario Y te responden Por cierto Yo estaré respondiendo A todos los comentarios Que dejen para este video Y pues Ahora vamos a entrar Con la cuenta Vamos a tratar De entrar con la cuenta Y vamos a ver Qué es lo que nos han dado Qué es lo que nos han lanzado Vamos a ver Qué es lo que tenemos Para nosotros Luai Causa P Esta cuenta Es una cuenta Secundaria Chicos Que yo me creé Vamos a ver Si tiene todavía La conexión O no tiene La conexión Pues Acá la vemos Está chutita No tiene nada Carga 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 Que no Que no tienes Nada No tienes nada Que ofrecer Cuenta Yo lo único que quiero Es reconectarme Pues acá están Los premios Nada Nada No hay nada No hay nada Chicos Seguimos buscando A ver Algo De reinvitación Tiene que haber Algo aquí En esta cuenta Si no hay nada Yo prefiero Pues no hacer nada ¿Qué quiere decir? Si no tiene Para reinvitar La cuenta No me sirve Le vamos a dar Cerrar sesión Chicos Y vamos a ingresar Con nuestra cuenta Principal Aquí ya estamos Entrando con la cuenta Principal Y vamos a ver Qué es lo que nos dan Qué es lo que nos dieron Fácil Y sencillo Chicos Lo único que teníamos Que hacer Es ingresar El código De la cuenta Vamos a ver A ver Qué es lo que nos salió Está un poco Lag el juego Para aquí Pero creo que Es mi internet Chicos Aquí está Ya hemos reinvitado A una persona Exitosamente Fue mi hermana Gracias por seguirme A Racheo24K Vayan Y síganle En Instagram No me voy a cansar De decirlo Hasta que llegue A los 100 seguidores Creo que tiene 70, 80 por ahí Voy a dejar el link En la descripción Este sería el premio Y si ustedes quieren Que yo abra 12 cajas Los invito a que me ayuden Poniendo mi código En los comentarios O poniendo su código Chicos Nos vemos En un nuevo video Y pues Acabamos de conseguir Otra cuenta más Que nos dijeron Que no se conectaron Por más de 7 días Chicos Así que ahora Vamos a tratar De ingresar Vamos a tratar De poner nuestro ID Vamos a tratar De ganar Una cajita más Gracias a ustedes Que nos están ayudando A ver Vamos a ver Que tal Que onda Como nos va Con esta cuentita Uy Está fuertísimo Fuertísimo Bueno El código Era 18 Que Ya me olvidé Ya Pero lo voy a poner ahí Para que ustedes Lo puedan adquirir En esta cuentita Tenemos pocas cosas No sale Lo de la incubadora Lo del personaje Misiones Regalo Vamos a ver Lo de reinvitar Acá está Chicos Si funciona Está aquí Vamos a ingresar El código Que yo les di Más antes Está ahí Confirmar Y les tiene que salir Así Es a pro Chicos Es a youtube Y pues aquí Ya estaríamos recibiendo Las cajitas Y los 3 vouchers De diamantes Todos ganan Ustedes ganan La persona Que ustedes Pusieron su vida También gana Todos ganan Chicos Así que No tienen por qué Ponerse celoso No tienen por qué Ponerse mal Que todos van a ganar Su voucher Y van a ganar Su cajita De hasta 9999 Diamantes Vamos a entrar acá Vamos a ver Qué personaje le falta Para volver A darle Un personaje Hayato Yo creo O Moco Yaratina Moco Va a ser Hayato El día de hoy Será Hayato Chicos Los invito a que me ayuden Los invito a que me A que me dejen su like Que me dejen su tremendo Comentario Chicos Para seguir recibiendo Más códigos Y más información Como esta Información Que sirve En realidad Ahí está Hayato Lo tenemos ahí Con su tarjeta De personaje Espero que les haya servido Chicos Espero que les haya gustado Espero que dejen su like Espero que dejen su reacción Espero todo Chicos Nos vemos pronto En un nuevo video Bye bye Nos vemos en moto